Es para mí un placer darles la cordial bienvenida a esta primera campaña de bancarización de bonos y pensiones de MIES, donde se ha modificado el mecanismo de pago, garantizando que el 100% de estos recursos vayan a los más necesitados y mediante la modalidad de pago se reduzca el riesgo de suplantación de identidad y falsificación de documentos. Tenemos a lo largo de esta mañana un interesante programa que pone de manifiesto la importancia de las instituciones del Estado. Así también la participación de diferentes grupos de instituciones financieras, quienes forman parte de la sociedad jironense. Venimos desde el mes de junio con esta campaña de bancarización. Todos los bonos y las pensiones que entrega el Gobierno Nacional a través del MIES se depositarán únicamente en una libreta de ahorros. Es por eso que ustedes están en la libertad de abrir una libreta de ahorros en cualquier banco, en cualquier cooperativa, y luego registrarla en Balcón de Servicios del MIES. También se puede hacer desde casa. Entonces es importante que usted conozca que puede ingresar a la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social y allí registrar su cuenta bancaria. Para ello necesita únicamente su libreta de ahorros. Tiene que simplemente tomarle una fotografía e ingresar. Saludar a las amigas, compañeras que han hecho un crédito de su bono y por eso también queremos comentarles que del bono que usted recibe puede recibir un crédito de 1.200 dólares para que usted genere un negocio, un emprendimiento. Hoy hemos traído una muestra con tres emprendedoras que vienen a hacer conocer sus productos, a hacer conocer lo que ellas realizan una vez obtenido este crédito que es importante para cambiar la situación en la que se encuentran las familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. De esa manera cerramos el círculo. ¿Para qué? Para que en el momento en el que la familia deje de recibir el bono tenga un sustento a través de su negocio, a través de su emprendimiento. Es de manera automática. Hoy registramos sus datos y automáticamente les va a llegar un mensaje telefónico indicándoles de que su cuenta ya está registrada en Ban Ecuador y automáticamente en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. No tendrán que acercarse al Ministerio, simplemente abrir su cuenta. Como cooperativa del Cantón nosotros prestamos lo que es la prestura de cuenta con documentos personales que son la cédula y la planilla de la luz y tiene un costo de 15 dólares. Incluso nosotros al momento de que ingresamos la información para lo que es la cuenta y el bono nosotros automáticamente le vinculamos la cuenta para que puedan hacer uso de este servicio.